Bueno, les hablaba de Marcos capítulo 13, verso número 10, y les decía que en el momento que estaba compartiendo con los muchachos en casa, en una conversación, salió el tema de un encorvado, simplemente la palabra fue, está como el encorvado, aquí ella mencionaba que estaba en esta condición, no quiero hablar de las leyes mosaicas, ni de lo que sucedía el día sábado en específico, el dilema que tenían, si se oraba por los enfermos o no se podía orar por ellos en el día de reposo, tampoco del por qué ellos se molestaron más adelante en el verso número 15, usted se da cuenta que un principal se nos da contra Jesús, Jesús, lo que a mí me llamó la atención, sobre todo este tema y este mensaje, era que el maestro, dice la Biblia, estaba en una sinagoga y que había una mujer que padecía ya por 18 años de una enfermedad, hay personas que confunden el milagro con la sanidad o el prodigio, perdón, con la sanidad, una cosa es recibir sanidad de una enfermedad que tienes, otra cosa es recibir un prodigio, sin embargo dice la Biblia que esta mujer ya hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad, por qué la Biblia relata específicamente sobre un espíritu de enfermedad y no revela sobre lo que pudiera ser un demonio, le llama espíritu, está hablando de una condición que tiene un espíritu, conmigo quien tenía la enfermedad, la mujer o el espíritu, bueno, oye lo que dice, dice y había una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de, o sea que la mujer ya era una persona pudiéramos decir de avanzada edad, pero dice la Biblia que ella tenía un espíritu de, por qué la Biblia no dice y la mujer enferma con un espíritu, sino que ella tiene el espíritu de la enfermedad, una cosa es hablar de demonios, es un tema un poco delicado porque usualmente uso el domingo para hablar temas sobre las familias o de restauración pero es necesario enseñar esto, en el mundo espiritual vemos una mujer con un espíritu de enfermedad y este espíritu estaba en ella y cuando Jesús llama la atención de la mujer dice que le dice lo siguiente y andaba encorvada y en ninguna manera podía enderecerse, está enferma, está encorvada, no se endereza, dice cuando Jesús la vio, mi pregunta es la siguiente como Jesús sabía que ella tenía el espíritu de enfermedad, si ella ya estaba encorvada dice Luque en el contexto, tenía este espíritu, luego dice que Jesús la ve y me llama mucho la atención que la llamó y le dijo mujer eres libre de esta enfermedad el discernimiento de espíritu es muy importante en las congregaciones y en las iglesias, esta mujer es atacada por un espíritu, está enferma pero Jesús le dice a ella tú eres libre de la enfermedad y el espíritu que está en el cuerpo de ella sale y la deja libre fue sanada la mujer fue sanada la mujer fue sanada la mujer fue sanada la mujer no fue sanada la mujer fue sanada la mujer fue sanada la mujer fue sanada la mujer le dice mujer eres libre el espíritu de enfermedad que el agobio va sanada de su cuerpo pero queda una condición en el cuerpo y lo que estoy predicando suena contraproducente pero cuando usted analiza él le dice que es libre del espíritu de enfermedad pero el cuerpo se quedó encorvado alguien no me entendió o sea ella fue libre de la enfermedad que la agobiaba de lo que le causaba dolor pero todavía tenía los rasgos y la señal de lo que la enfermedad había provocado sobre su cuerpo ay padre amado tenía las secuelas tenía la evidencia de que estaba enferma él le dice eres libre de la enfermedad y dice que cuando él la vio luego le puso la mano encima y su cuerpo se enderezó si usted se da cuenta Jesús habla a la raíz del problema el problema que ella tenía no era que estaba encorvada solamente era el espíritu que había en ella y fue lo que causó que su cuerpo se encorvara y quedara en estas condiciones 18 años con esta condición en el pueblo y todos pensaban que lo que ella tenía era simplemente una enfermedad y ninguno podía discernir que había un espíritu en la enfermedad alguien me entiende dije que había un espíritu en la camán hay un espíritu en la pastor de que usted me está hablando no lo estoy sencillo si usted se pone a mirar esas luces por varias horas le va a causar problemas en la vista y puede que hasta le comience a dar jaqueca dolor de cabeza bueno dicen por ahí que el marco mío no piensa oh pastor el marco mío no piensa dicen en el caribe verdad entonces una persona si usted comienza a descuidar su alimentación que le va a provocar una gastritis puede causar hasta úlceras porque usted no se está alimentando bien o sea ese problema que tiene es por un espíritu o porque no se alimentó bien vamos alguien déjame predicar por un espíritu o porque no se alimentó bien entonces el problema que ella tenía en el cuerpo vino por causa de la enfermedad del espíritu de enfermedad que estaba encorvado en ella cuando nosotros analizamos en demonología o en lo que es en teología sistemática o el tema de angelología y demonología y nos vamos al mundo espiritual nos encontramos en el libro de Apocalipsis capítulo 18 y podemos ver también el castigo que le fue dado a los espíritus inmundos al igual que le fue dado el castigo que le fue dado a lo que conocemos como angel es caído la condición del cuerpo la condición del cuerpo de esta mujer no era encorvada lo que estaba encorvado era el espíritu que había en ella no sé si alguien me entiende por eso la Biblia dice que las bendiciones son hasta las mil generaciones si o no hay maldiciones que son hasta las cuartas generaciones cuando usted viene a los pies de Cristo y usted está orando usted renuncia a todo pacto generacional usted está renunciando a todas las maldiciones que ataron por cuatro generaciones a su familia y usted está declarando cuando acepta a Cristo Jesús Padre te adoro mi Dios amado que ninguna de esas maldiciones van a tocar tu vida Jesús le dice eres libre Jesús habló en lengua profetizó le declaró una palabra con autoridad si Jesús no hubiese tenido la autoridad del Padre con el Espíritu no le obedece cuando él le dijo eres libre el Espíritu sale pero el cuerpo se queda encorvado o sea el castigo que hubo sobre ese Espíritu en el momento de la rebelión contra Dios era que iba a ser encorvado si usted lee la Biblia hay momentos dados donde dice que este género no sale sino con ayuno y oración yo no me quiero meter en cierto tema es muy profundo porque hay personas que pueden malinterpretar y después es un poquito complicado pero es muy delicado cuando usted ve a una persona con una condición usted debe de orar a Dios y quebrantar esa maldición para que sus hijos y su familia sean protegidos por Dios en el momento que ella es libre Jesús viene y pone la mano sobre su espalda y su cuerpo se endereza ya con mi imposición de manos usted tiene que tener mucho cuidado en la iglesia ¿a quién le pone la mano encima a usted? la gente le gusta mucho que le oren a la gente le encanta que le pongan la mano encima Jesús en ese momento ¿oró o solamente le puso la mano? hello vamos Jesús ¿oró en ese momento luego de que le dijo eres libre o solamente le puso la mano? come on ¿oró o le puso la mano? y cuando le puso la mano ¿qué pasó con su cuerpo? se enderezó ¿verdad que sí? tú no te das cuenta que hay momentos donde tú estás en un lugar y tú por decirle dices con mucho respeto Dios la bendiga o alguien viene y te pone la mano encima en la cabeza y de repente tú dices wow mano no sé qué pasó pero cuando esta persona me tocó me siento pesado me siento raro ¿alguien me está entendiendo? o sea cuando esa persona te puso la mano encima tú percibiste que algo extraño pasó en tu vida ¿no te ha sucedido eso a ti? ¿no te sucede que llegas a un lugar y de repente cuando tú entra y no fuera media rara y tú dices tú estás pesado y tú te preguntas ¿qué es lo que está pasando? entonces tú tienes que saber ¿quién te pone la mano encima? muchos de los cristianos que hoy en día viven en situaciones difíciles y arrastran enfermedades de toda clase es porque no se dan cuenta a quién están escuchando y a quién le estás poniendo la mano encima me dijo alguien ¿y cómo es posible que una gente que dice que es cristiana el inconverso con mucho respeto el que no conoce a Cristo le digo esto no es para ustedes sino para los que ya dicen que conocen a Dios de repente tú lo ves cae endemoniado en una iglesia señores yo he visto coristas endemoniados yo libre los muchachos nunca sabe Dios no me ha dicho no pero y es difícil cuando alguien arranca situaciones que no son de él no es natural que en tu familia tu bisabuelo tu abuelo murió de cáncer y que de repente te digan a ti que tú vas a morir de cáncer porque tú tienes que declarar una palabra de fe y decirte yo declaro mi familia libre en el nombre de Jesús de toda maldición generación del cáncer no me toque a mí ni a los míos hola la diabetes se quebranta en mí ah no usted nació y que viene con problemas de diabetes usted tiene que decir un momento yo no tengo un espíritu de diabetes en mi cuerpo esa enfermedad no me pertenece a mí si por una condición biológica está en mi cuerpo y le heredé biológicamente hoy te digo que por la llaga de Cristo yo soy sanado hola diga conmigo por la llaga de Cristo yo soy sanado usted tiene que aprender a declarar palabras de bendición y no de maldición palabras de prosperidad y no de miseria tú no puedes arrastrar con las maldiciones que arrastraron tus antepasados tú no tienes que heredar esa maldición dice la Biblia conoceréis la verdad y la verdad os hará libre y la verdad es Cristo y si Cristo está sobre tu vida ese espíritu de demencia no puede agobiarte a ti ese espíritu de depresión no puede querer venir a dominarte día tras día y noche tras noche Él le pone la mano por ninguna razón la mujer se levantaba y se enderezaba y tan solo con poner sus manos sobre su espalda la mujer se endereza luego de 18 años nosotros somos seres que podemos crear cosas escucha bien el poder de la imposición de mano es muy pero muy bueno voy a usar un término que no me gusta usarlo como ministro le llamo sobrenatural como le llaman a muchos predicadores dicen eso estuvo sobrenatural pero en realidad en el mundo espiritual es normal porque hablamos de la naturaleza de Dios en la naturaleza de Dios usted tiene el poder para crear cosas alguien está preparado para lo que lo voy a soltar usted sabe por qué Satanás el enemigo de su vida lo ataca tanto sabe por qué sabe por qué porque usted es todo lo que él quiere ser pero no puede ser usted es el único que representa a Dios en la tierra y tiene la autoridad y el poder para crear y hacer cosas con una palabra la crea y tocándolo lo materializa o sea es normal cuando tú tienes a Dios contigo decir en el nombre de Jesús eres libre de esa enfermedad cuando tú eres una persona que sabe la comunión que tú tienes con Dios si a alguien le falta un pulmón tú decras en el nombre de Jesús porque la Biblia dice en el libro de los salmos que todo fue hecho por su palabra y si la palabra de Dios está en tu boca tú puedes crear cosas con una palabra no conocer la autoridad que nos fue delegada en el cielo es un peligro tú no conocer que a ti mismo a ti misma como hombre o mujer de Dios es un peligro porque sin darte cuenta ignorantemente por así decirlo puedes prácticamente wow lo puede decir va a sonar fuerte pero es una realidad hasta acabar con la vida de una persona alguien me entendió dame un segundo escúcheme te mira pastor de repente Eliseo se encuentra con unos jóvenes y se burlaban de ese encargo carbo eso está en la Biblia habían hasta profetas carbo para los que se quejan eso no es pecado eso es una bendición bueno para el que quiere el tiempo yo me hace un implante de cualquier vaina eso no era parte del mensaje de lo que hicimos el caso fue que Eliseo unos jóvenes se mofaban de él gritándole carbo carbo dice la Biblia que Eliseo declaró una palabra sobre ellos y cuando Eliseo los mardijo unos osos vinieron y mataron a esos jóvenes por eso es que tú tienes que tener cuidado como hombre mujer de Dios con las palabras que tú declaras sobre una persona hay gente que sin darse cuenta ha maldecido a sus hijos y han entregado a sus hijos a una maldición pastor que no le pertenecen a ellos han maldecido a su esposo o su esposa han maldecido sus empresas porque están declarando cosas que no deberían de declarar sobre su familia ni sobre los suyos chica padre como tú le vas a decir a un muchacho un hijo tuyo este maldito muchacho del diablo no se me haga el santo que yo le hablo como es hello si usted quiere que allí adelante hay otra iglesia que le pueden hacer ese asunto lo respetamos nuestros hermanos pero yo no que decirle la verdad como tú le vas a decir a uno tuyo este maldito muchacho del diablo te voy a hacer una pregunta fue con el diablo que tú lo hiciste preséntamelo que hasta yo quiero conocerlo tus hijos son del diablo el señor lo reprenda tus hijos son malditos el señor lo reprenda alguien respóndame entonces porque tú declaras esa palabra de maldición sobre tu generación porque tú dices y maldices con que ese hombre esa mujer no va a cambiar si ese fue el hombre la mujer que Dios te puso al lado a ti porque lo maldices tú tienes que cambiar ese lenguaje tú no puedes seguir maldiciendo tu generación entiende que tú eres tan importante para Dios que cada vez que tú declaras una palabra inadecuada sobre los tuyos esa palabra los marcas los marcas perdón tienes que saber que tú vas a hablar como te vas a referir a tus seres queridos tú no puedes delegarle autoridad a un espíritu inmundo sobre tu familia nada usted sabe algo que yo detesto en otro país pregúnteme que cuando los dominicanos decimos esta maldita olla que no se me quita yo quiero yo quiero saber con que olla fue que a ti te hicieron jamás como tú vas a declarar una jerga que lo que hable de miseria para tu vida alguien me está entendiendo mejor declara la de rollo nuevo rico vamos a ver 150 millones claro empoderate opa 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 que olla ni olla tú me estás hablando a mí suena jocoso pero tiene sus efectos por eso tuve gente que tiene la salud corporal pero tienen enfermedades espirituales y mentalmente el salmista decía saca mi alma de la cárcel para que lave yo tu nombre lo que estaba preso era su cuerpo a su alma entonces su alma estaba presa en una depresión que no le permitía ser libre y ser feliz o sea por eso tuve gente que llega a la iglesia y es sano corporalmente pero está enfermo espiritualmente quieren tanto o tanta conmiseración en sí mismo que no se valoran ni como personas y la depresión los agobia la mortandad le habla wow parrito papito la miseria le habla las enfermedades le hablan y cosas que no tuvieron o no tienen en su cuerpo de repente comienzan a llegar a ellos porque ellos comienzan a aceptarlo es como cuando en la iglesia está predicando un pastor sea mi persona cualquier persona y de repente dicen papito gracias siento tu presencia Dios y de repente dicen yo quiero que todo el que esté enfermo levante la mano hay gente que no está enfermo y con eso yo quiero que todo el que le están hablando a los que tienen una condición en su cuerpo y cuando dicen amén dicen amén esa esa eso que tú dijiste amén en ese momento tú estás aceptando una condición que no es tuya porque amén es así sea estás aceptando algo que Dios no dijo para ti tú tienes que aprender a ser pronto para oír pero tardo para hablar si el Espíritu de Dios está hablando de sanidad voy a sanar a todo el que está enfermo tú tienes que estar preparado para decir amén yo recibo mi milagro pero no sentarte cada vez que se habla de una condición y recibirla como que es tuya es como cuando dicen en la iglesia vamos a tener una conferencia para casados tú ves que nunca se ha casado ni tiene edad para casarse o no piensas en casarse yo quisiera ir pero eso no pasa aquí vamos denle un aplauso a Dios que eso no pasa aquí a qué tú quieres ir para una conferencia para casados si tú estás como el paralítico de la puerta de la hermosa esperando que el perro te extienda la mano cuando te pasa todos los días el milagro por el lado no sé si alguien me entendió se la repito está como el paralítico de la puerta de la hermosa que el perro tuvo que venir a decirle no tengo oro ni plata más de lo que tengo todavía extendiéndole la mano le levanto así estás tú como el paralítico en la puerta de la hermosa cuando hace rato ya Cristo resucitó dentro de los muertos sanó los enfermos y hace rato Dios tiene lo tuyo guardado ahí y por tu estado lento no me voy a meter para allá hello entonces esa es la condición que a veces nuestras familias nosotros sin darnos cuenta buscamos o perseguimos que tu familia no crecía financieramente no salía un empresario en tu familia y por qué tú tienes que carrear con eso tú te has preguntado vamos el que le han pasado dos, tres pesos por las manos me va a entender tú te has preguntado por qué en un momento dado de tu vida por tu mano pasó cierta cosas digamos materiales materiales dije que son una necesidad de vivir en esta tierra pero tú no has podido retenerlas tú te has preguntado dónde viene eso y hay personas que no tuvieron ni siquiera un 5% en su familia en su familia la oportunidad de poder recibir lo que tú has recibido pero ellos van creciendo y tú que has visto de todo vende censo te has preguntado por qué te has sentado tú alguna vez como ser humano como persona y le has dicho adiós señor porque yo veo que llegan muchas oportunidades pero no puedo retenerla usted sabe que la biblia habla pastor de la que amamanta pero que no tiene pecho eso habla de la iglesia de la que tiene buena palabra pero no retiene gente eso es que habla así mismo hay personas que amamantan pero no tienen pecho que le han llegado muchas bendiciones pastor y ninguna la retiene por qué te has preguntado y has dicho a ti mismo hey voy a romper con esa maldición generacional y voy a dejar de estar pensando en que yo no puedo lograrlo porque yo no soy capaz para hacer eso yo no voy a acarrear con las deudas que acarreó mi padre con las deudas que acarreó mi madre y si alguna deuda llega a mi vida es para un proyecto yo voy a suplir para pagarlo como hizo con la viuda de Zarepta tú tienes que cambiar ese formato ese pensamiento y de una vez por todas terminar por completo con toda maldición generacional que quiera acabar con tu vida no puede ser posible que tú vivas como le decía el domingo pasado creo que era una vida espiritual saludable pero que tú no goces de las bendiciones terrenales que Dios ha entregado para tu vida la Biblia habla de que la riqueza de los impíos son vuestras usted no se da cuenta que Asaf en un momento se sintió preocupado porque Asaf veía que los impíos prosperaban y él no el hombre que estuvo al lado del rey David en el salmo 70 76 y su historia y se veía aturbado hasta que un día Dios traería a memoria las maravillas de mi padre tú no puedes seguir bajo esas condiciones tú no fuiste diseñado para vivir en el piso le voy a enseñar algo que le va a cambiar la vida usted sabía yo no he escuchado muchas cosas de las águilas no soy baeña porque yo soy cogidita pero escuche esto y algo muy extraño estaba estudiando sobre esta ave es lo siguiente eso me abrió el pensamiento y yo dije wow ¿sabe que el cuervo es la única ave que se sube arriba del aire? el cuervo es la única ave que se le sube arriba del aire y comienza a tratar de picarlo aquí atrás y tratar de picarlo y de picarle y de picarle y de picarla pero ahí es lo que me llama mucho la atención que el águila no comienza a descender el águila comienza a subir y el cuervo ataca picando 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 tratando de que ella se desenfoque pero ella mantiene su calma y se ve elevando a las alturas y mientras ella se ve elevando el cuervo va perdiendo fuerza oh my god y llega un momento que el águila se eleva tanto que el cuervo no tiene oxígeno para aguantar el nivel que tiene el águila deja de estar perdiendo tiempo con cuervos que quieren compararse contigo y remontate a las alturas a donde Dios te puso deja de perder tiempo con personas que quieren compararse con lo que Dios te ha dado con tu llamado y acuérdate de donde Dios te puso que donde Dios te llevó nada ni nadie te va a poder quitar a alguien grita man ya conmigo se parecen pero no son iguales uno ve que por un momento ya se le asemeja el colvo se le asemeja al águila y se le pone al lado y después se le sube encima y le dice yo estoy mejor que tú cuál es la diferencia entre tú y yo y el águila se mantiene tranquilo y con calma me llama la atención que no se molesta ni mira para atrás sigue subiendo de verdad tú te vas a comparar conmigo tú te vas a comparar conmigo dígaselo te vas a comparar dígaselo te vas a comparar conmigo prepárate que para arriba que vamos entonces a ver si te aguantas la presión que les quiero enseñar con esto deje de estar contendiendo con pájaros de corto vuelo deje de estar perdiendo su tiempo con gente que aunque se le asemeje no es igual al diseño que Dios le entregó a usted aprenda que usted es único que lo que Dios le dio a suyo y nadie se lo va a quitar ¿qué tormento es que tú tienes porque alguien aparente estar mejor que tú no entiendo yo no entiendo como que tú estás perdiendo el tiempo porque alguien aparente estar mejor que tú ayer que fuera no está prosperando y a mí que me importa cada quien que iba a subir yo digo la mía gloria a Dios por su prosperidad hermano entienda esta frase y agarra su día cómico donde yo resbalo se decocó tu mono entienda esto que lo que Dios te dio a ti no es una competencia si vas a competir es contra ti mismo porque tienes tanta identidad en Dios que conoces tu llamado que si hay alguien que puede vencerte eres tú mismo nadie más y si usted me pregunta pastor y como usted me demuestra esto por la Biblia a Jesús le dijeron si eres el hijo de Dios que esta piedra se convierte en pan así mismo hay persona que va a querer venir a afectar tu identidad y tú tienes que decirle yo no tengo que demostrarte que soy el hijo de Dios los hechos hablarán por sí solo yo no tengo que demostrarle a nadie lo que Dios se va a hacer conmigo porque porque mi pasado es mi presente y mi presente es mi futuro y lo que Dios prometió él lo va a cumplir cuando tú tienes esa libertad de espíritu para reconocer lo que tú portas de parte de Dios ya voy a terminar el mensaje lo dejo acá terminamos ya tú no te puedes sentir mal think about it acá ¿a quién le llega su tiempo? dicen los gringos no pierdas tu tiempo con gente que no tiene nada sigue majando el cacao para que el chocolate salga bueno tranquilo queso es mucha espuma y poco chocolate y si por si acaso le queda duda tú le dices si quiero cola café cuélame este paquete para que no, no pero no una versión morbosa ¿por qué ustedes son así los caribeños? no puede decir nada porque es sensible a lo que me refiero es a que si tú quieres saber si en verdad tengo de Dios atréve que acercarte a donde yo estoy por eso Jesús era específico cristian cuando él hablaba algo yo no tengo que convertirle una piedra en pan a nadie para mostrarle que Dios está conmigo tú tienes que saber que lo que tú tienes es tan interesante para Dios que con una sola palabra tú le cambias la vida a generaciones Jesús cambió la generación de esa mujer la libertó y luego la sanó siempre he enseñado a mis hijos en la fe que el territorio donde nosotros vivimos nosotros no dependemos de ese territorio depende de nosotros siempre he enseñado eso tú eres la bendición para ese territorio hay lugares que mientras tú estés ahí en el orden de Dios van a ser bendecidos el día que tú te apartas se aparta la bendición no sé si alguien me entendió voy a soltar algo que va relacionado a la águila y el cuervo el cuervo tenía la prosperidad de asemejarse al águila pero no la bendición de subir como ella no sé si alguien me entendió tenía la prosperidad de asemejarse a ella hasta cierto momento de elevarse como ella hasta cierto momento pero no la bendición de subir a las alturas el hecho de que en este momento hayan situaciones que se presenten a tu lado que aparentan ser o estar mejor que la tuya no significa que tienen la bendición de subir a donde Dios te va a llevar a ti definirte o tener la capacidad de poder definir en tu vida lo que tú representas para Dios es muy importante y tiene dos cosas que siempre van a estar contigo y nunca lo olvides que es el bien y la misericordia de Dios mientras el bien esté contigo todo lo bueno todo lo agradable de Dios se te va a acercar a ti y su misericordia te va a alcanzar aún en los lugares más oscuros y en los momentos más difíciles ¿cuántos años lleva tu familia en una condición donde tú no ves una sola etapa que diga hay un cambio en la familia ¿has pensado en eso? ¿tú te has sentado a meditar el potencial que tú tienes? ¿te has sentado en algún momento y te has mirado al espejo y te has preguntado ¿por qué Dios me escogió a mí para estar en este lugar? ¿o por qué Dios me escogió a mí para conocer a esta persona? ¿te has sentado a meditar en esto? ¿has calculado por qué tú llegaste a un sitio? ¿por qué entre toda tu familia tú eres la primera o el primero que decide servirle a Dios? ¿por qué en tu familia tú fuiste el que te apartaste te decarreaste pero que ahora estás regresando a los caminos del Señor? ¿te has empezado a pensar en el diseño que Dios tiene para contigo? ¿te has preguntado es que antes no era así y Dios tomó la decisión de ponerte a ti como un ejemplo para que pueda lidiar con la desesperanza que agobió tanto a los tuyos mira el valor que tú tienes para Dios nadie lo puede pagar en el mundo eternal tú no tienes precio lo que pasa es que te demigras tanto a ti misma y a ti mismo que no te das cuenta del poder que tienen tus palabras para cambiar la vida de un ser humano a veces sin darte cuenta te desestimas tanto que no valoras quien tú eres y te dices a ti misma o a ti mismo yo no sirvo para nada ¿por qué tú cargas esa enfermedad? ¿por qué te auto desestimas tanto cuando eres una piedra preciosa para Dios? ¿por qué? estás pasando por momentos difíciles todos los pasados hay tiempo para reír hay tiempo para llorar pero con una palabra que tú declares quien tú menos te esperabas que llevaba años o décadas en una condición con una sola palabra que tú le declares en el nombre de Jesús es libre de esa condición es libre de esa depresión es libre de esa adicción es libre de cualquier situación adversa a lo que Dios ha prometido para esa persona con una palabra que tú declaras una sola palabra es una sola palabra hace unos días yo hablaba con Jonathan uno de mis mejores amigos una amistad ya de 22 años desde que llegué a este país y nos reíamos estábamos hablando y le digo viejo tú recuerdas la expresión que nosotros utilizábamos cuando nos trancábamos en un garaje a hablar siete días quince días en ayuno de oración y allí veíamos predicadores de renombre en ese momento que eran bien conocidos hablo veinte años atrás y nosotros decíamos lo siguiente pobre con mente de rico en un momento dado nos veíamos pobre terrenalmente pero con una mentalidad de un rico espiritual porque entendíamos que esa condición de ese momento no iba a ser para siempre no iba a ser eterno si tú piensas que lo que tú estás viviendo lo vas a vivir por la eternidad con esto termino para hablar por ustedes hay situaciones a las cuales tú no puedes seguir pidiéndole permiso para salir adelante hay situaciones que tú tienes que levantarte entrar en la posición de lo que Dios ha dicho que va a hacer contigo y no continuar pensando como otros piensan nosotros somos el resultado de lo que nosotros nos alimentamos si usted se pasa 24 horas escuchando que usted es un don nadie usted nunca va a poder salir adelante usted se va a quedar con esa condición mentalmente y eso va a afectar su vida espiritual porque usted se está alimentando y está alimentando su vida su alma sus emociones de cosas que no son provechosas para usted salir adelante eso influye en todo el sentido de las palabras mi pregunta es ¿de qué tú te alimentas? en una ocasión me dijo alguien Miguel ¿por qué te gusta escuchar ese hombre ese hombre de cristiano? yo le dije ¿a quién? me dijo a Facundo Cabral me dije siéntate y escucha lo que él dice y al final me dijo ese tipo tiene un conocimiento de la Biblia yo le dije escuchándolo a él que no anda con una sotana en la mano puesta en el cuello pero con temor de Dios me di cuenta de tantas cosas en mi vida que tenía que cambiar como persona no como pastor usted me entendió como persona no como pastor yo te pregunto con mucho respeto ¿a qué tú le dedicas? ¿en quién o con qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿cuándo fue la última vez que sacaste dos minutos de calidad no dos horas no diez horas no ocho horas dos minutos de calidad con el Espíritu de calidad no de quejas diciéndole a Dios tengo problemas ¿por qué tú no me sacas de esta situación? de calidad ¿cuándo fue la última vez que tú le dijiste adiós? quiero que tú me liberte de este pensamiento que no me deja ser feliz ¿cuándo fue la última vez que le dijiste adiós? yo no quiero acarrear con esa condición de mis antepasados ¿cuándo fue la última vez que tú le dijiste adiós Señor? yo te presento mis planes en tus manos y si tú no estás en medio de estos proyectos yo no quiero continuar ¿cuándo fue la última vez que hiciste eso? fuiste libre de un espíritu pero todavía sigues encorvado Jesús te vio y te llamó y fuiste libre pero todavía te falta decir como dijo el profeta y la mano de Jehová vino sobre mí vino la mano de Dios sobre tu vida porque una cosa es que tú seas libre pero que todavía te quedaste con la maña del encorvado caminando igual con las mismas actitudes con el mismo lenguaje hello vas a seguir encorvado vas a seguir encorvado hello vas a regresar para atrás alguien me está entendiendo vamos a dejarlo acá ¿verdad? ¿ah? no si la predica usted después que yo termine ¿quieres ser libre? ¿quieres que Dios direce a tus pasos? por nada dice que esta mujer caminaba rectamente hasta que Jesús le puso la mano eso es una gran enseñanza recibes la palabra viene todos los domingos a la iglesia pero sigue caminando igual escuchas el mensaje pero no cambia tu modelo de vida sigues encorvado continúas encorvado amas a Dios pero no quiere tomar una decisión propia estando en la barbería ayer me hizo un comentario uno de los muchachos me dijo varón se dio cuenta que fulana de tal la cantante se descarrió y yo le dije ven tú y métete a cristiano ven atrás si se lo van a hacer lo fuerte si se lo van a hacer lo fuerte y si usted me pregunta pastor porque usted le dijo ven tú y caigo atrás porque solamente los valientes reconocemos que con nuestra debilidad e imperfecciones queremos hacer la cosa correctamente delante de Dios ellos como así y yo le dije es muy fácil decir que ella se apartó y se descarrió y porque tú nunca he intentado hacer lo que ella hizo tú no amas a Dios ven tú practícalo como me dijo uno los otros días estos patores están muy bacanos mira la jipeta que manejan mira el reloj se quedó mirándome mira esos tenisitos yo le dije prométete a pastor ven yo hasta oro por ti te unjo para que tú abra una iglesia arranca de cero ven 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 que me atrapa él le dije se fue la lua le dije le dije ven ven tú a pastorear ven yo no eso no es para mí pero tú no dijiste que te querías meter a pastor ven lánzate trata inténtalo inténtalo tú dijo yo a ver si puede ven inténtalo tú como dijo yo de ver el salmista ven es muy fácil decirlo a fulano le pasó esto a fulano le pasó aquello pero y tú conoce las cargas de esa persona Dios mío porque qué mensaje es este la gente en un momento dado va a cuestionar tus decisiones va a cuestionar tu moral va a cuestionar tu integridad va a cuestionar tus logros tus éxitos y tus fracasos siempre alguien va a cuestionar eso con lo único que no van a poder contender es con que Dios te haya escogido y el propósito de Dios para con tu vida porque se va a cumplir por encima de todas las adversidades levanta la mano al cielo y ahí donde está con tus ojos cerrados dile a Dios yo quiero que tú me libertes quita de mí esta ansiedad libertadme de esto que no me permite ser feliz comienza a hablar con Dios tú mejor que nadie sabes de lo que tú necesitas en el libro lo que Dios tiene que enderezar en tu vida dice Señor endereza mis pasos mis caminos yo quiero ser feliz dice no quiero ser sanado Dios Señor estoy acá yo no soy perfecto yo te amo tantas situaciones difíciles oh Dios ayúdame Señor con esto que llevo arrastrando por tantos años y quita de mí toda carga Jesús suba un poco el piano dijo por favor dile a Dios ay me quebranto delante de ti Señor yo no quiero seguir detrás de una religión lo que quiero es una relación papito Dios dile perdóname por tantas veces dudar del amor que tú tienes por mí dile perdóname porque muchas veces pensé que lo que había logrado era por mi capacidad y no por tu misericordia libértame de esa falta de perdón dile a Dios libértame de ese espíritu de culpabilidad y dile al Señor yo quiero sentir tu abrazo Dios dile Dios yo te amo y tú lo sabes ayúdame Señor te entrego mis cargas hoy tantas las veces que trato Dios pero tú conoces mi corazón Jesús pon tu mano sobre mi Dios dile yo te necesito voy a adorar te necesito más que todo en este mundo Dios no importa Dios cuántas cosas he pasado y aquí estoy luchando contra mi propia voluntad continúa donde estaba por favor hijo en el piano aquí estoy tal y como soy aquí estoy tal y como soy de que debo de aprender a depender de ti toma mis cargas en tus manos Dios no quiero seguir luchando contra esta condición que no me permite ver lo que represento para ti libertame de esa falta de perdón a mi padre a mi madre a mi hermano a mi hermana a mi amigo a ese ser querido que me hizo ese daño aún en mi niñez estas cargas yo te las entrego a ti Señor y reconozco que solamente tú Jesús puede transformar esa situación yo me rindo a ti Dios recata la vayana la vayana entre que te de brosete lima lima cando lo bocete y amaya si busca prata le se la man se le que te no se lo se que te lo Amén. 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 Yo quiero que todo aquel Que no le ha entregado su vida a Dios Que no es cristiano, es cristiana No le sirve al Señor y reconoce Que necesita Jesucristo, que necesita Dios en su vida Y quiere entregarle su vida al Señor No a una religión, siempre lo he dicho Se acerque al altar Si siente que no puedes más con esa carga por años Cristo te ama Si siente que dices yo recibo, escucho y trato Pero todavía no estoy caminando en la forma que Dios quiere que yo camine Ven yo quiero dar por ti, Cristo te ama Si tú reconoces Que hace falta Dios en tu vida Ven yo quiero dar por ti Cristo te ama No te estoy diciendo que cambies Que debes ser quien eres Si no que le entregas tu vida al Señor Le dice ya yo no puedo más con esto Yo necesito Dios que tú hagas algo He buscado todos los medios Y no lo he logrado Dios Quiero entregar mis cargas en tus manos Señor Necesito una transformación por completo Años y años acarreando con lo de mi familia Nuevo cambios en mi vida espiritual Ni física No es una religión Es una experiencia con Dios Lo que necesitas No es visitar una iglesia Es una relación con Dios Lo que tú necesitas Si tú eres cristiano Estás acá y llegaste y eres visita No fue una casualidad que llegaras Estás en los planes de Dios Trabajar contigo Porque Él te ama Repite conmigo Señor Jesús Amigo que me escucha Ven Cristo te ama No tiene que dejar de ser quien eres Quien hace el cambio se llama Dios De que vale el cambio de apariencia Mísicamente pero que Tu alma está encarcelada A una falta de un perdón La depresión te visita Ninguna de las metas que te propone Las logras No te ha dado una señal eso a ti Que lleva años luchando por ver un cambio en tu vida Y no has podido verlo Y no es que tú no ames a Dios Tú amas a Dios Pero te hace falta decirle Señor Tengo que ser libre Pon tu mano sobre mi vida Te hace falta decirle a Dios Aquí estoy Y dice pastor Yo lo he intentado Lo he intentado Y he fracasado Estaba leyendo la historia Del fundador de Kentucky De la compañía que vende pollos fritos Casey Y a los 65 años Intentó tantas cosas Y en ninguna la lograba Donde quiera que iba Lo despedían del trabajo El tipo no lograba a nadie Era un fracaso Fue al arma y lo votaron Quiso a su doctor y lo votaron Se fue a trabajar A muchísimos lugares Y en ninguno podía hacer nada Aplicó para otras cosas Y también lo despidieron Y a sus 65 años Compró una freidora Y comenzó a hacer pollo frito Que era lo que nunca había intentado cocinar Y con la receta de su abuela Al 88 años Era millonario Pastor que me quiere decir Eso es un mensaje poderosísimo Cuanto tiempo se lleva Buscando el cambio en tu vida Y quizás hoy es el día Donde Dios dice Llegó tu momento Voy a traer el cambio Sobre tu vida Cristo te ama Dios quiere transformar tu corazón Repite conmigo Señor Jesús En este momento Yo te pido perdón Por mis pecados Y yo renuncio A todo pacto Generacional Con el diablo Y con el mundo Hoy yo te acepto Dios Jesucristo Como el dueño Y el salvador De mi vida Y de mi alma Escribe mi nombre Jesús En el libro de la vida Enséñame A tener una relación contigo Necesito más de ti Dios Restáurame Dios Transformame Dios En el nombre de Jesús Amén Amén Padre Estas vidas Están en tus manos Señor Te pido que los guarde Los proteja Los bendiga Derrama bendiciones Sobreabundantes Sobre ellos Y provoque En sus vidas Oh Dios Un cambio No solo en lo espiritual Sino también en lo terrenal Que puedan dar Fe y testimonio De lo que tú has hecho En este día En el poderoso Nombre de tu Amado Jesucristo Amén Y amén Denle un aplauso A Dios Los mujeres Me ayudan Para que Tomen la información Un minuto De ustedes Para seguir Invitándole a la iglesia Por favor En primera instancia Yo no hago milagros Yo no puedo Sanar a nadie acá Un ser humano Lleno de imperfecciones Igual que usted Quien cambia Sana y liberta Es el Espíritu Santo Yo conozco a Dios Y su presencia Usted no puede poner La expectativa En que el pastor Puede hacer algo Porque no va a suceder Hay un peso De gloria Que está a punto De ramarse Sobre este lugar Pero solamente usted Puede lograr Que eso llegue a su vida Él busca Él busca tales adoradores Que le adoren En el Espíritu Y en verdad Vivo para adorarte Dios quiere quebrantar Tu vida Anoche tuve una experiencia Donde me vi reprendiendo Un espíritu de cáncer Un espíritu de cáncer Muy fuerte Para adorar Comienza a adorar a Dios En el Espíritu Y en verdad Y toda malicia En los aires Se va hoy En el nombre de Jesús Para adorarte Vivo yo Para adorarte Vivo yo Para adorarte Para adorarte Vivo yo Para adorarte Vivo yo Vivo Para adorarte Todo espíritu de muerte Suelta los cuerpos Esta tarde Reprendo todo espíritu Generacional Para adorarte Vivo yo Para adorarte Vivo yo Para adorarte Espíritu de venganza Vivo yo Para adorarte Para adorarte Para adorarte Fuéltale, fuéltale demain. ¡Lemonio, que te esconde por aquí a esa mujer para oírles! Suéltale niñas, suéltale. ¡Suéltale! Para adorarte vivo, yo vivo para adorar. Es cruz de la regla de Salima. Reprende el balón del cementerio. Reprende el trabajo de brujería y hechicería. Ahora, San Elías, suerte a esa mujer. Ahora, voy yo, para adorarte vivo yo, para adorarte vivo yo, para adorarte vivo yo, para adorarte vivo yo. Yo, 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 yo Para adorarte vivo, 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 para Para adorarte vivo yo 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 Ya, ya, ya Ya, ya Nombre de Jesús Nombre de Jesús Listo Para adorarte vivo yo Para adorarte vivo yo Vivo para adorar Para adorarte vivo yo Para adorarte vivo yo Vivo para adorar Para adorarte vivo yo Para adorarte vivo yo Vivo para adorar Para adorarte vivo yo Para adorarte vivo Yo vivo Para adorar Para adorarte vivo Para adorarte vivo Yo vivo Para adorarte vivo Y todos juntos tenemos que glorificar el nombre del Señor Así que olvídese de lo que está pasando Y empiece a glorificar a Dios Empiece a clamar Empiece a adorarte Empiece a clamar Que es guerra lo que hay Los demonios se tienen que ir en el nombre de Jesús en esta tarde Levanta tu mano al cielo Levanta tu mano al cielo Para adorarte vivo Yo vivo Para adorar Espíritu de muerte Suéltala 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 En el nombre de Jesús 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 Para adorarte vivo Yo vivo Para adorar Para adorarte Para adorarte vivo Yo vivo Yo vivo Para adorar Para adorarte vivo yo Para adorarte vivo yo Vivo para adorar Levanta la mano al cielo Dando cuenta Lo que son de la misma iglesia Tienen que meterse en ayuno y oración Como puedo ya Ponerme yo a ministrar aquí un 100% Si ellos mismos Le tienen miedo a los demonios Para adorarte vivo yo Para arreglarle a su mente Todo espíritu de suicidio que la visita Todo espíritu de suicidio que la visita Es reprendido en el nombre de Jesús Diablo te equivocaste Ella no tiene que estar con nadie Su tiempo en esta tierra no se ha terminado Ella tiene que estar aquí donde Dios quiere que ella esté En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Para adorarte vivo yo 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 Yo vivo para adorarte vivo yo, para adorarte vivo yo, yo vivo para adorarte vivo yo. Escucho a los demonios en el mundo espiritual como animales, haciendo ruidos extraños. Para adorarte vivo yo, 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 para adorarte vivo yo Para adorarte vivo yo, para adorarte vivo yo, para adorarte vivo yo vivo, para adorar. Para adorarte vivo yo, para adorarte vivo yo, para adorarte vivo yo, para adorar. Pero hay cosas que son muy serias, con las cuales la gente no puede estar inventando. Aquí hay una mujer que practicaba santería, le entregó su vida al Señor, perfecto. Pero todavía guarda algunas cositas de la santería. Y por eso no avanza en nada. Se renuncia por completo a esa basura. Usted no puede tener puertas abiertas. Ayúdenla a sentar por favor. Ayúdenla a sentar una silla allá por ahí, ayúdenla a sentar tranquilita. Tienen aguas si es posible. Ayúdenla a sentarme. Ayúdenla a su España, ayúdenla a sentar kilómetros. Ayúdenla a sentar cosas de tu Fellas. Ayúdenla a sentarme a sentir. Ayúdenla a sentarme a ser Spencer, que a usted no puede dar desampresением puertas de suzelación. Ayúdenla a sentarme a sentirライятель Hay una persona que tiene unos seis meses Batallando con un espíritu de muerte Que le persigue y se le presenta Prácticamente todas las semanas en sueño Seis meses Semanas a semanas consecutivamente Soñándose un accidente Y quiero hablar por ti hoy aquí Seis meses tú soñándote Con un accidente, con un accidente, con un accidente Quiero hablar hoy por ti Que ningún accidente va a tocar tu vida En el nombre de Jesús Voy a culminar Quiero hablar por esa persona que venga Porque soñándote seis meses Prácticamente toda la semana Un sueño con un accidente Quiero hablar por ti para que Dios te libre De esta situación La semana pasada, el domingo pasó algo Y el miércoles O sea, miércoles a la madrugada Martes para miércoles Me estaba escribiendo el hombre Del cual Dios habló ¿Usted cree que yo me sentí mal? Le dije, varón, yo no puedo hacer nada A usted Dios le llamó Y usted no quiso Que se resolvó usted con Dios Y ya A que gente le se la está jugando con Dios Bien cero Hay un hombre que para el martes A las 3 de la tarde Vendrá en un negocio Un negocio turbio Si te meten en ese negocio Va a perder la vida No todo el dinero Se acepta No te meten en ese negocio El martes a las 3 de la tarde Este martes Pasado mañana No te meten en ese negocio Cancela esa reunión Y dile eso no va Que es una trampa del diablo Para matarte Hay mucho dinero de por medio No te meten en ese negocio Cuento 3 Y cierro para orar por esta persona Que lleva 6 meses Soñando con accidentes Uno Voy a concluir Para hacer una oración en general 6 meses Rápido una bolsa Y hace rato Y hace rato que hay un espíritu de muerte Atacando a esa mujer Necesito mantos y cosas rápido Para adorarte vivo yo Para adorarte vivo yo Yo vivo para adorar Para adorarte vivo yo Para adorarte vivo yo Yo vivo para adorar Para adorarte vivo yo Yo vivo para adorar Quiero orar Quiero orar por ti Dos Quiero orar por ti No es que hay nada malo en ti Que Dios te quiere librar El ataque se está manifestando En el espiritual Como una advertencia Quiero orar por ti Tres Gracias Ya conmigo Gracias Señor Por lo que tú has hecho Por lo que tú harás Gracias por las liberaciones De este día Gracias Padre amado Porque tú eres Dios Gracias Jesús Con los milagros Con los milagros que tú haces Levanta las manos Señor Te pido que bendiga esta iglesia Bendice este pueblo Dios Suena el piano Sucederá Sucederá ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.